...de baile tradicional en su primera presentación de Casilda Santa Fe, bailarán entonces el cuadro del mismo palo de Gorocito Jaime. Interpretarán entonces, perdón, Tanguito Montielero bailarán y el nombre es del mismo palo Gorocito Jaime. Cuando te nazca el gurí, abre en mi voz un jenguero, con alas de cascines y humor de capachuy, para decir que te quiero, en mi canto Montielero, cuando te nazca el gurí. Cuando te nazca el gurí, tendrás un gris del verano, con el gajito lozano, que crecerá para ti, y bajo el cielo entrellano, te llevaré de la mano, cuando te nazca el gurí. ¡Gracias! 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 Doña María, escúcheme, hoy yo le canto para usted, un rachidí viene en tres días, es el tanguito de Montiel. Montielero bailarán, en la bailarita montará, cerquita del pago de Barú, donde la sugo alegó ha hecho. Las trobeleñas no llamaron más al norte, de las cuchillas llegando a Rocoretá. Pero qué lindo verás de Doña María, cómo lo bailan en Paco de Villagüay. Pero qué lindo verás de Doña María, cómo lo bailan en Paco de Villagüay. Se entrena el alma tranquilo Que al corazón Hace alegrar Porque ha nacido Que no entre ríos Y ya es voz tradicional Con acordeón y con gritar La voz dulzona de sonar En la alta noche Montielena Al trotecito Ando a bailar Nuestros deleños Los llamaron más al norte De las cuchillas Llegándonos por etar Pero qué lindo Dios De Doña María Como lo bailan Un pago de Villagüe Pero qué lindo Dios De Doña María Como lo bailan Un pago de Villagüe Un pago de Villagüe Un pago de Villagüe Un pago de Villagüe Que se nos traje de ti Y el ángel de la terapia Duplicará tu hermosión Cuando te vas a morir Y el ángel de la terapia Y el ángel de la terapia Un pago de Villagüe Un pago de Villagüe Gracias.